Buenas tardes tengan todos ustedes, les damos la bienvenida a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas y en especial del doctor Enrique Cáceres. Vamos a continuar con el desarrollo del evento del día de hoy, la tarde de hoy, en donde tienen asignados los ponentes aproximadamente 15 minutos, podrán excederse de 5 minutos más por generosidad aquí del doctor Cáceres y después de las exposiciones entraremos a una fase de preguntas y respuestas para ver los temas más importantes. La primera ponencia está a cargo de la doctora Margarita Palomino Guerrero, sin embargo por cuestiones de trabajo no nos va a poder acompañar y está en su lugar la maestra Paloma Martínez González, quien va a dar lectura a la ponencia que tenía preparada la doctora Palomino Guerrero y ella tratará de contestar las preguntas que haya al respecto y si no las sabe contestar pues las inventará porque vamos a esperar la respuesta de ella. Todos sabemos quién es la doctora Margarita Palomino, es una colaboradora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, vieja conocida para todos nosotros, ella está encargada del área de los cursos fuera del tribunal del Instituto de Investigaciones Jurídicas y ella tiene sus estudios de posgrado en esta universidad y es catedrática de la Facultad de Derecho, es autora de una serie de artículos muy interesantes y es una persona apasionada de la enseñanza del derecho. Entonces nos preparamos a escuchar a la doctora Paloma Martínez González en representación de la maestra Margarita Palomino Guerrero. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Me pide la doctora Margarita, los disculpe por no poderlos acompañar el día de hoy, pero un compromiso institucional se lo impidió. Pero por mi conducto también me permite que le agradezcamos al doctor Cáceres la invitación a participar en este segundo Congreso Internacional de Metodología de la Investigación y Enseñanza del Derecho en la mesa denominada Enseñanza Judicial. Me permito dar lectura a la propuesta de la doctora Palomino, denominada Metodología de la Investigación en la Formación de Juzgadores. A lo largo de casi una década he tenido la oportunidad de dar seguimiento a los programas de posgrado que el Instituto de Investigaciones Jurídicas opera en convenio con diferentes instituciones, pero me referiré específicamente a la vinculación con los tribunales o instituciones que prioritariamente los forman. De esta manera he identificado que los esquemas de enseñanza tradicional se deben de modificar, no sólo por las nuevas tecnologías, sino además en México por la recepción de los tratados internacionales en nuestra legislación y la aplicación de los mismos a la luz de la reforma constitucional de junio del 2011, lo que nos obliga y obliga a nuestros tribunales a modificar las pautas y criterios de razonabilidad. Es decir, ante los cambios legislativos se deben generar modificaciones de la propia sociedad y por ende del ser humano en todos los ámbitos, y es que el aprendizaje puede haber, perdón, y es que puede haber aprendizaje pese a no contar con la formulación intelectual del mismo. Incluso puede darse una captación intelectual como una fórmula, como una operación matemática, pero lo que realmente debemos buscar es que no se genere una disociación en el aprendizaje, que debe de entenderse como una ingeniería de las estructuras, teniendo como referente nuestras vivencias, conocimientos y afectos, es decir, con toda nuestra carga emotiva. Por lo que nuestra estructura cognitiva entonces, que se configura por factores internos y externos, puede reconocer y asumir cambios en la conducta, pero eso depende de qué y cómo se estructuran los esquemas propios, y es que aquí en donde encontramos la riqueza de lograr vincular el conocimiento teórico en sí mismo, valioso, con todo el cúmulo de experiencias de los impartidores de justicia. Recordemos que las cosas no se aprenden más por lo valiosas que son en sí mismas, sino por la validez que tienen para el sujeto en su contexto, es decir, cuando lee significativo. Partimos de reconocer que las relaciones entre la educación superior y el mundo del trabajo están determinadas por dos tendencias paralelas. La primera, un sistema escolarizado tradicional en aulas, con un modelo de memorización sin reflexión y que por ende rápidamente esta información pierde actualidad. Y segundo, la educación permanente para todos que debe de sustituir el modelo selectivo y periodos determinados, semestres, trimestres. Nosotros nos inclinamos por la segunda, pero para hacerla posible, es necesario el uso de las nuevas tecnologías, en donde el conocimiento no se limite a un espacio en donde un especialista dicta su cátedra y sus palabras quedan registradas e impactan en sus alumnos que tuvieron la oportunidad de asistir a un aula. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo podemos lograr que la educación sea permanente para todos y en cualquier momento podamos consultarla, organizarla y diversificarla? Así como sensibilizarnos para lograr adaptarla a las necesidades de la sociedad y a las demandas del mercado de trabajo. En concreto, la educación superior y el posgrado deben de fomentar actitudes y capacidad de respuesta con la sociedad, porque la demanda de especialistas debe ser con una visión transversal para así dar respuesta a los problemas que permitan revitalizar las humanidades, las letras y las ciencias exactas, para conseguir relaciones reales entre la educación superior y la sociedad como una premisa para el desarrollo de la educación superior. Aquí es donde encontramos centros educativos, es aquí donde encontramos centros educativos que toman un papel relevante, porque la calidad, responsabilidad y libertad en la enseñanza e investigación son vitales, pero libertad no es sinónimo de sinsentido, de obsoleto o parcial. Por esta razón, la investigación no es ni debe ser una imposición de modelos y principios exteriores, pero tampoco se debe de permitir negligencia, falta de congruencia o ineficiencia, es decir, la calidad y pertinencia en la investigación es fundamental. Lo anterior implica un proceso de rediseño institucional y un redimensionamiento de las líneas de investigación que deben fomentarse a la luz de las necesidades de la sociedad y de la demanda de armonización legislativa, rediseño orgánico y competencial en la formación y actualización de los operadores de derecho. Es decir, los enfoques de ruptura en los paradigmas de la ciencia jurídica implican una reconsideración no sólo disciplinar, sino transversal en la forma de investigar. La práctica y el acercamiento a la realidad mediante la argumentación jurídica son mecanismos que nos permiten estudiar, investigar, practicar y resolver los problemas, porque siguiendo el pensamiento de nuestro querido maestro Héctor Fix Zamudio, debido, cito, debido a la exageración a la exageración tradicional de nuestros estudios jurídicos, abrumadoramente teóricos, se está abriendo paso entre los tratadistas latinoamericanos deseosos de superar el abuso de la dogmática, una inclinación por los llamados estudios empíricos, siguiendo el ejemplo de un sector de los juristas angloamericanos, especialmente estadounidenses, el que ha enseñado de reducir el predominio de los que se han clasificado de manera peyorativa como book teacher y superar la dicotomía en ocasiones insalvables entre los dos conceptos, the law in book y the law in action. De esta manera, los resultados que se han logrado en la formación y actualización de doctorados en el Estado de Veracruz se encaminan a que el conocimiento adquirido se refleje en el contenido de sus razonamientos al emitir sentencia y que además han señalado en la producción editorial que se constituye en fuentes de consulta, no sólo para ese Estado, sino para todos los juristas. Es evidente que se puede lograr la modificación de estructuras a partir de la Academia y de estos foros que precisamente contribuyen a reflexionar y compartir con nuestras experiencias. Muchas gracias. Como ustedes ven, se ciñó al tiempo establecido la ponencia de la doctora Palominos, pero nos deja varias reflexiones. El pensamiento, desde luego, que retoma del maestro Fix Zamudio, de que debemos de vincular más el aspecto teórico con el práctico, la experiencia que tiene la doctora Palominos con el trabajo que viene realizando desde hace casi 10 años con los Tribunales Superiores de Justicia, que se ve reflejado en la capacitación de los funcionarios judiciales, secretarios, proyectistas, jueces, magistrados, y eso ha hecho que se eleve el nivel y la calidad de las resoluciones judiciales de los funcionarios de nuestros tribunales. El ejemplo que apuntan de Veracruz, de la Escuela de la Universidad Cristóbal Colón, es un ejemplo válido porque tiene incluso su doctorado que ha podido desarrollar con el apoyo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y se ve también en la producción de las tesis profesionales que cada vez se abren más a vincular esos aspectos prácticos con la teoría y no nada más el aspecto teórico que dejaba mucho que desear con esa valiosa crítica que hace el maestro Fix Zamudio, que retoma la doctora Palominos, de que son maestros de libros y para libros y el aspecto práctico, pues ya el alumno no lo tiene. Agradecemos mucho a la doctora María Elena Ramírez que haya dado lectura a la ponencia de la doctora Palominos y ahora le cedemos la palabra a nuestra querida amiga Carmen Patricia López Olvera. Ella es la encargada de la Extensión de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una licenciatura, tiene una maestría y tiene una licenciatura en criminalística por el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa. Es docente en la Extensión de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un proyecto académico muy importante que se desarrolló con la colaboración de la Universidad y el Tribunal Superior de Justicia, en donde lo que se pretende es acercar a todos esos estudiantes que les interesan las ciencias forenses al aspecto académico, pero teniendo la práctica como un ejercicio cotidiano de su formación. Nos preparamos a escuchar a la doctora Carmen Patricia López Olvera y le damos la bienvenida a nombre del doctor Cáceres y del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias. Me gustaría hacer una aclaración. Soy docente en Ciencia Forense, que pertenece a la Facultad de Medicina, más no tengo un cargo de responsabilidad y soy doctoranda también, para que espero dentro de pronto ya ser doctora. Y bueno, el tema que me gustaría presentarles, he denominado Judicial Training. Recientemente he presentado un artículo para el Instituto de la Judicatura Federal, entonces lo que presento aquí forma parte de ese artículo para el Instituto de la Judicatura. Al respecto del contenido, bueno, vamos a ver una pequeña introducción acerca del perfil del juez en el contexto mexicano, instituciones con programas para la capacitación judicial, qué se entiende por competencias judiciales, taxonomía de competencias judiciales, estrategias de evaluación para la medición de las competencias judiciales. Y tengo un punto para discusión sobre la resistencia al cambio conceptual de los operadores jurídicos y en especial los jueces y algunas consideraciones finales o conclusiones. Bueno, actualmente nosotros en redes sociales podemos observar videos como este, juez hace berrinche y rompe silla que no le gustó, exhibiendo jueces por no estar certificados y en reporte índigo tenemos juez tirano boicotea juicio oral. Algunas cuestiones como estas que he observado en redes sociales me hace pensar que actualmente en nuestra sociedad existe falta de certeza y credibilidad hacia nuestros juzgadores. Entonces, la sociedad se ha vuelto como juzgadora de la actitud, de los comportamientos de los propios juzgadores. En este sentido considero que a veces se justifica y a veces no se justifican tanto las críticas que realiza la sociedad hacia nuestros juzgadores. Lo que sí considero que es cierto es que necesitamos un cambio en la actitud de los jueces, jueces más empáticos, con sensibilidad mucho más social. A partir de esto me surgen algunas preguntas como ¿cuál es el perfil ideal? Ya se han hecho trabajos al respecto del perfil ideal, sin embargo no tenemos tanto trabajo descriptivo acerca de cómo es el perfil del juez, simplemente hay mucho más trabajo al respecto del perfil ideal, qué competencias debe tener y cómo deben ser formados los jueces en nuestro tiempo. El objetivo de este trabajo es presentar un panorama general sobre el perfil del juez en materia penal, específicamente es la parte que me interesa, e identificar cuáles son las competencias con las que requeriríamos nosotros formarlos. Al respecto del perfil del juez en el contexto mexicano, de manera simplificada he trabajado en dos categorías principalmente, dos para clasificarlos, la primera es por la manera en que los jueces toman y justifican sus decisiones, tenemos jueces positivistas, tenemos jueces torquinianos, jueces alexianos, que incluso señalan en sus decisiones, en sus sentencias estar haciendo ponderación de principios a la manera que generalmente nosotros entendemos a Robert Alexi, que como sabemos puede ser bastante complejo. Y tenemos otros jueces heterogéneos que a veces en sus decisiones las realizan de determinada manera y en otras ocasiones de otra. Pero teniendo tantas distintas maneras en que los jueces toman sus decisiones, me hace pensar qué tipo de decisiones necesitamos, cómo vamos a formarlos para que las decisiones estén justificadas con base en un teórico o en otro, qué necesitamos nosotros al respecto para prepararlos a ellos para la manera en que tienen que realizar la toma de decisión, no qué tipo de formación ideal podríamos proporcionarles. Hay otra manera también que he señalado aquí, que es por la manera en que conduce sus audiencias, tenemos algunos jueces que son muy formalistas, otros no son tanto tan formales y por otra parte tenemos jueces informales. Para la preparación judicial, ya hay algunas instituciones a nivel internacional que se están preocupando y principalmente realizando programas de capacitación judicial basados en competencia. Señalo aquí algunas de estas, que CEJA, tenemos también Canadian Institute for the Administration of Justice, tenemos the Australasian Institute of Judicial Administration, tenemos International Organization for Judicial Training, que es principalmente uno de los que me interesan, al igual que el European Justice Training Network. Estos son de las principales instituciones que están trabajando a nivel internacional el tema de competencias para la capacitación judicial. Y bueno, en México actualmente, quien trabaja un plan basado en competencias judiciales es el Instituto de la Judicatura Federal. El Instituto de la Judicatura Federal, en su plan de trabajo de 2017, ha señalado como competencia judicial, como el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes para desarrollar adecuadamente la función jurisdiccional, tales como argumentación jurídica, redacción judicial, razonamiento probatorio, entre otras. Que estén bien calificadas o no como competencias judiciales, habría que analizarlo. Este enfoque por competencias planteado por el Instituto de la Judicatura es coherente con lo que se está trabajando en otros países, principalmente de las instituciones que les he mencionado. En Australia, por ejemplo, al respecto de la taxonomía de competencias judiciales, ellos la han dividido en cinco habilidades principales y cualidades asociadas. La primera es conocimiento y habilidad técnica, comunicación y autoridad, toma de decisiones, profesionalismo e integridad, eficiencia, liderazgo y gestión. El trabajo de ellos cubre conocimiento al respecto de qué es la ley, habilidades técnicas, la correcta aplicación del conocimiento en las audiencias a un caso individual en particular. Por otro lado, son habilidades no técnicas, tales como la comunicación, control de audiencias, gestión del tiempo en la audiencia, cualidades personales, como el compromiso con la equidad, tolerancia, sensibilidad a la diferencia, es decir, ser empáticos y algunas otras necesidades particulares. Por cada una de las habilidades asociadas, ellos tienen algunas tablas para hacer la representación, no por ejemplo, en el primero que se trata de conocimientos y habilidades técnicas, algunas cualidades relevantes serían la concientización por parte del juez, compromiso también con estándares de calidad, habilidades básicas, el conocimiento profundo de la ley y al respecto de cómo deben ser mostradas esas habilidades, tienen control a procedimientos judiciales mediante gestión justa y eficaz, aplica correctamente los principios jurídicos, conducir adecuadamente los procedimientos de acuerdo con las normas del procedimiento, identifica lógicamente problemas críticos, absorbe y analiza datos fácticos complejos. Algo que me gustaría señalar al respecto de esto, bueno, es que sí se ve muy bonito aquí el cómo deben ser mostradas esas habilidades, sin embargo, los conceptos son muy vagos, cómo voy a medir yo efectivamente si el juez en este caso está mostrando o no esta habilidad que me señala aquí de la gestión justa y eficaz, es demasiado vago ese criterio, entonces todavía hay mucho más trabajo que se tiene que ir definiendo. Por otra parte, en comunicación y autoridad, firmeza sin arrogancia sería una cualidad relevante, al igual que cortesía, la paciencia, tolerancia, equidad, sensibilidad, compasión y autodisciplina. Las habilidades básicas establece y mantiene la autoridad del tribunal y se comunica eficazmente. Como deben mostrarse, controla procedimientos judiciales por medio de gestión e intervención, mantiene imparcialidad y disciplina en los tribunales, trata apropiadamente con partes, testigos, víctimas, se comunica eficazmente, oralmente y por escrito, es cuidadoso en el uso del lenguaje, muestra sensibilidad a las necesidades de comunicación específicas por razones de lenguaje o discapacidad, trata apropiadamente con partes, testigos, víctimas, representantes y una de escucha activa, además de mostrarse tranquilo y autoritario a pesar de los comportamientos provocativos que puedan tener las partes en un juicio oral. Tenemos también que elabora decisiones claras y razonadas con una concisión apropiada. Al respecto de la toma de decisión, la cualidad es decisivo, confianza, coraje moral, independencia e imparcialidad. Habilidades básicas, buen juicio, ejercicio adecuado de la discreción y cómo deben mostrarse, evaluar objetivamente e imparcialmente las pruebas. Pasa adecuadamente la suficiencia y la calidad de la evidencia. Adopta decisiones firmes y seguras. Antes de pasar a la siguiente tabla, me gustaría hacer un señalamiento acerca de la importancia que tiene aquí la parte en que el juez pesa adecuadamente la suficiencia y la calidad de la evidencia, sobre todo cuando es tan complicado en un proceso, en una audiencia de juicio oral en el que las partes están haciendo determinadas preguntas en las que quieren inducir cierto modelo mental en el juez a partir de la información que va fluyendo a través del interrogatorio y contrainterrogatorio. Entonces, esta parte para el juez sería muy complicada pesar eficientemente las pruebas y valorarlas cuando todo depende de las preguntas que vayan haciendo las partes y él no está en posibilidad en ocasiones de hacer preguntas si no es información que en ese momento vaya surgiendo en el juicio oral. Adopta decisiones procesales oportunas y apropiadas, hace juicios interlocutorios firmes y claros, promulga decisiones con la expedición apropiada y trata a los involucrados de manera equitativa. Otro de los puntos es el profesionalismo e integridad. La cualidad relevante en este caso es capacidad para manejar el estrés, el sentido de ética, paciencia, honestidad, tolerancia, consideración y para otro responsabilidad personal. Mantiene independencia y la autoridad en la corte, independencia personal e integridad, disciplina personal, promueve los más altos estándares de comportamiento en los tribunales. Reconoce y divulga posibles conflictos de interés, con esto yo tendría que evaluar si efectivamente muestra la habilidad. Se comporta con dignidad y profesionalismo, es escrupulosamente justo para todos los participantes en el procedimiento, maneja sus propias reacciones y emociones. Este es un punto muy importante. ¿Cómo capacitamos a los jueces para que efectivamente puedan controlar sus emociones durante el juicio oral cuando en ese momento, cuando le están planteando un caso o cuando tienes ahí al acusado frente a ti, cómo entrenarlos para controlar ese tipo de emociones? Necesitaríamos nosotros también pensar en qué tipo de capacitación les vamos a dar en esa parte porque generalmente nos concentramos en darles cursos de argumentación jurídica o cursos de lógica y un curso para el control de sus emociones considero que está desatendido. ¿Respeta y cumple con la ley? ¿Con las personas que trabaja las trata con respeto y con dignidad? ¿Evita cualquier percepción de sesgo evitando el uso de palabras o conductas que podrían dar lugar a la percepción de una ausencia de imparcialidad? ¿Sigue siendo imparcial entre las partes ya sean personas, profesionales o entidades públicas? Promulga las decisiones con la expedición apropiada. Tenemos también la eficiencia. Al respecto de la eficiencia necesita mostrar un compromiso con el servicio público, compromiso con una administración eficiente y autodisciplina. Para esto hay que gestionar audiencias de manera oportuna y gestiona activamente los casos para promover conclusiones del proceso. Al respecto de la gestión de audiencias de manera oportuna, bueno, actualmente algunos jueces ya con la transición al nuevo sistema pues sí tienen una agenda y tratan de cuidarles a los jueces mucho la parte de su agenda para las audiencias. Pero, por ejemplo, hace unos días comentaba un juez que tiene una audiencia y ahorita ve el caso pero a veces no la puede concluir. Entonces, para la siguiente audiencia que necesita concluirla, pues a veces se le confunde con otro caso y como es de manera oral y en ese mismo momento él tiene que atender la audiencia y no tiene un antecedente pues es muy difícil a veces porque puede confundir el caso con otro. Trabaja a un ritmo adecuado, adopta un enfoque proactivo y centrado en cuestiones clave, maneja casos utilizando el enfoque y procedimientos más eficientes, ejerce discreción en el curso de procedimientos y desempeña rápidamente responsabilidades administrativas. Otro de los puntos es liderazgo y gestión. La responsabilidad, imaginación, compromiso para una administración eficiente serían las cualidades relevantes y necesita planificar y organizar estratégicamente y apoyar y desarrollar el talento, manejar estándares de calidad y alentar y facilitar el trabajo en equipo. Y para esto la principal habilidad que debe ser mostrada pues sería una gestión estratégica de los recursos. Y bueno, Judicial Training, Europa Judicial Training que es una de las principales instituciones que trabaja este enfoque por competencias y que recibe dinero de la Unión Europea para el desarrollo de estos programas, recomienda lo siguiente para la creación de un plan de estudios de programas educativos y ejemplifica con casos de violencia doméstica y abuso sexual. Lo que nos recomiendan ellos es que convoquemos una reunión a los principales interesados para esto, para el diseño del programa hay que incluir a varios jueces y abogados que practican en el área en este caso ejemplificando con violencia contra la mujer, otros casos podrían ser distintos. Y hacer una lluvia de ideas, hacer una lluvia de ideas con las interesados para crear una evaluación de sus necesidades, lo que ellos requieren saber sobre el área temática en específico que se trate. Cubrir todos los factores que un juez necesita saber sobre el tema, esto lo permitirá hacer la lluvia de ideas, incluso la lluvia de ideas puede ser previamente al curso, entonces se puede hacer la lluvia de ideas por teléfono, por correo electrónico o en persona. Es importante registrar los pensamientos ya que ello es extremadamente útil en la creación del programa, es decir, sus pensamientos deben estar incluidos sobre todo en esta lluvia de ideas. Crear objetivos de aprendizaje alcanzables, esto proporcionará una orientación para el plan de estudios que se vaya a desarrollar. Y planificar el plan de estudios en torno a las funciones de un juez, es decir, es muy importante que planifiquemos este plan de estudio pero también encaminado a que los jueces puedan hacer determinaciones de los hechos en el caso en particular que quiera desarrollar y la toma de decisiones. Y hay un punto que me pareció especialmente interesante que tiene que ver con los jueces aprenden mejor de sus compañeros, recomendado por European Judicial Training. E incluso esto lo he escuchado también de amigos y algunos jueces que tienen grupos de colegas por WhatsApp y que entre ellos incluso en su grupo de WhatsApp están preguntándose si tienen alguna duda de un tema en específico, se reúnen para discutir ciertos temas e incluso nosotros este tipo de aprendizaje si entre los jueces aprenden mejor entre sus propios compañeros pues no debería, no es muy extraño porque a veces en nuestra propia aula con nuestros alumnos entre los alumnos cuando un alumno le explica al otro resulta que se entienden mejor que lo que podría explicarle un profesor utilizan el mismo lenguaje entonces es muy muy útil y tiene mucha coherencia esto del que aprenden mejor de sus compañeros. La enseñanza en equipo es una parte fundamental muy importante de la formación judicial entonces y eso tiene que ver con otro tipo de estrategias y algunas cosas que se hablan en pedagogía y didáctica que tienen que ver con el aprendizaje cooperativo y bueno nosotros hablamos mucho de competencias pero el reto al hablar de competencias realmente es la evaluación de las competencias ¿cómo voy a evaluar yo una habilidad? el conocimiento pues es mucho más sencillo de evaluar el conocimiento lo evalúo con un examen escrito y puedo evaluar conocimiento pero una habilidad es mucho más complicado de evaluar para esto aunque me parece muy tradicional la propuesta aquí sí de judicial training nos habla de utilizar un cuestionario previo a la sesión para evaluar el nivel de conocimiento de los participantes previo al curso utilizar los conocimientos que obtiene de esto en la planificación del programa pedir a los jueces que evalúen cada sesión del programa en un breve formulario antes de salir de la sala y seis meses después del entrenamiento envía a los jueces una breve encuesta idealmente en línea vincular el cuestionario de evaluación previo a la sesión la evaluación realizada al final de la sesión y la encuesta final después de la sesión con un número de identificación para que pueda ver cómo ha avanzado cada uno de los participantes y bueno hasta aquí el tema de las propuestas que hay a nivel internacional para la evaluación de las competencias judiciales y cuáles deberían ser las competencias subjudiciales y un punto que me gustaría discutir o presentarles es algo que ha plantado el doctor Enrique Cáceres que es la resistencia al cambio conceptual en su trabajo enseñanza institucional modelos mentales de razonamiento judicial y resistencia al cambio conceptual plantea que los modelos mentales de los operadores jurídicos pueden presentar resistencias que no pueden ser resueltas mediante técnicas de enseñanza convencional y para ejemplificar esto él utiliza una metáfora computacional se puede decir que los nuevos modelos mentales de los operadores jurídicos excepcionalmente no se instalan en un sistema operativo vacío la memoria del operador jurídico sino que deben incorporarse en un espacio y ocupado por modelos mentales previos los que la legislación derogada los derivados del conocimiento jurístico desarrollado mediante la experiencia los que corresponden una mala comprensión de la dogmática penal los correspondientes a teorías implícitas no justificadas los que emergen de prácticas corruptas etcétera al tratar de modificar o substituir los modelos mentales de los jueces que han sido previamente instalados estos suelen ser muy robustos gracias al reforzamiento de las prácticas institucionales y presentan resistencias invencibles desde técnicas de enseñanza convencionales el estudio de la ley la jurisprudencia la doctrina también el otro problema que tenemos con los jueces son los modelos mentales incompletos es decir la falta de información en específico uno de los modelos mentales incompletos que me interesa y que particularmente estoy estudiando es el de la valoración de la prueba científica en algunas ocasiones hemos escuchado que los jueces no deberían meterse en el análisis de cuestiones científicas sino que eso se les debe dejar a los peritos entonces considero importante que ahora con el juicio oral en donde tienes las partes que están presentando sus hechos y sus pruebas y todo suele ser acusatorio y adversarial si es importante que el juez tenga ciertos conocimientos científicos para la valoración de la prueba es precisamente en ese modelo mental que considero incompleto es en el que le tendríamos nosotros que tratar de trabajar un poquito más y para esto trabajo un prototipo de enseñanza para la valoración de la prueba científica y en un primer momento lo desarrollo con genética forense espero el próximo año ya presentarlo en este mismo congreso el modelo y bueno eso es lo que trabajo al respecto y bueno como conclusiones tenemos considero que si es necesario un cambio en el perfil de los jueces sobre todo ahora que la sociedad tiene los ojos puestos sobre ellos que tenemos los juicios orales que se están grabando y que van a estar probablemente muy expuestos otro punto de conclusión sería respecto a la enseñanza judicial por competencias es necesario trabajar más aún esta parte sobre todo en cuanto a la medición de los resultados sobre la adquisición del conocimiento tercera no todas las competencias judiciales son susceptibles de enseñanza algunas son inherentes al perfil que debe cumplir como candidato a juez como la empatía la empatía como podría yo desarrollar una competencia judicial y en particular la empatía hay cuestiones que previamente para ser jueces ya tuvieron ya tienen que tenerlas porque no es posible que yo los pueda capacitar para algunas cuestiones cuarta excepción de las propuestas del Europa Judicial Training la mayoría de los trabajos a nivel internacional se limita establecer taxonomía de competencias más no las estrategias a través de las cuales puedo enseñar esas competencias mucho menos para medir el aprendizaje quinta resulta interesante que el Europa y el Europa Judicial Training promueva la enseñanza entre los mismos jueces por pares al señalar que los jueces aprenden mejor de sus compañeros por lo anterior la enseñanza judicial debe promover más la discusión de casos entre pares entre los mismos jueces muchas gracias muchas gracias felicitamos a la doctora Carmen Patricia López Olvera por su brillante exposición que nos ha platicado del Judicial Training y del juez Hércules claro tenemos que tomar en cuenta que no es lo mismo un juez en Sinaloa juzgando a la esposa o al amante de un narco que a un juez en la Ciudad de México tenemos que comprender que no es lo mismo un juez en provincia que en un juez en la capital de la república que no es lo mismo un juez federal que un juez del fuero común en Tamaulipas o en alguna otra parte esa resistencia al cambio de la que nos habla que es brutalmente interesante de los jueces yo la haría más y la amplificaría más y me ocuparía de la resistencia al cambio también de los magistrados y de los ministros porque cuando se habló de la oralidad había una resistencia brutal los ministros eso no va a conocer los otros y es una imposición del imperio norteamericano que quiere transformar nuestro sistema de justicia me parece muy interesante y la felicito a la ponente sobre la cuestión de que debemos de buscar jueces más empáticos pero esos jueces humanos de los que vemos en los manuales sobre todo europeos y norteamericanos pues no corresponden a la realidad mexicana ni en sueldos ni en presiones ni en cargas de trabajo ni en capacitaciones ni en tiempos yo conozco jueces muy dedicados que llegan a su trabajo a las 7 de la mañana y se van pues cuando pueden no se quedan a trabajar y la carga de trabajo es tan brutal que no les da tiempo de analizar los asuntos baste ver como se atienden los asuntos por ejemplo en la materia familiar en el caso del tribunal superior de justicia en donde ocasiones hay 6 mil personas en una cola para subir a los juzgados o para demandar justicia familiar me pareció sorprendente que se ocupara del tema de la justicia en Australia porque los mismos jueces australianos se quejan de que no hay forma de saber que va a resolver un juez equivalente en otra área en otro juzgado porque cada quien hace lo que quiere y lo que puede con sistemas judiciales muy al estilo anglosajón en donde van cambiando sus criterios y tienen condiciones de trabajo totalmente distintos a nosotros yo siento que hay mucho que hacer y que bueno que se efectúen eventos como este porque nos permiten reflexionar cuál es el mundo ideal y cuál es el mundo real a mí me tocó conocer el punto de vista de los presidentes de los tribunales en Sinaloa concretamente pues se quejan de la falta de protección y garantías para los jueces no sé si ustedes y en la materia penal es un caso muy especial en donde el pavor que tienen los jueces que quisieran implantar en México el juez sin rostro para que no pudieran temer el secuestro de su familia o el terminar mal hay mucho que hacer ese concepto de una ayuda psicológica y yo diría psiquiátrica a los jueces es algo necesario para evitar situaciones como las que recientemente resolvió el Consejo de la Judicatura Federal en donde alguno magistrado fue suspendido por la cuestión de acoso sexual yo le agradezco mucho a la ponente de su intervención y vamos a leer su trabajo completo en la publicación para la que está trabajando y que el Poder Judicial Federal lo va a invitar a reflexionar sobre estos temas que a nivel continental es muy importante pero la diferencia que hay en un juez de Massachusetts y uno de Texas es brutalmente distinta es impresionante la carencia que tenemos por lo menos en los países latinoamericanos en donde los jueces a veces pues no pueden resolver todo lo que les piden por presiones políticas presiones económicas y a veces también por cuestiones de conocimiento ahora le vamos a dar la palabra al maestro Enrique Farfán Mejía que nos ha invitado a reflexionar sobre ciertos temas él maneja mucho las cuestiones pedagógicas y aunque nos saltamos al doctor Demetrio Cortés para dejarlo al final porque llegó tarde y lo estamos castigando el maestro Farfán es maestro en psicología de la UNAM tiene formación docente en la Universidad Pedagógica Nacional y tiene una serie de diplomados en política y retórica de la UNAM él es un reconocido especialista en cuestiones de argumentación y tiene su doctorado en educación precisamente por la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene una experiencia docente muy muy valiosa porque la ha ido evolucionando desde el preescolar la primaria la secundaria la licenciatura y ahora se desarrolla con mucho éxito en cuestiones de doctorado tiene la palabra doctor Farfán muchas gracias gracias magistrado pues es para mí un honor estar en esta mesa gracias a Mitocayo Cáceres por invitarme yo sigo diciendo que aquí se está definiendo un nuevo campo disciplinar en estos congresos que por años se está yendo el tiempo pero el mismo congreso va evolucionando es muy interesante advertir el perfil que van tomando las ponencias y pues en ese contexto agradezco el que nos hayan considerado para estar aquí esta ponencia está articulada con otra más que tendrá lugar en unos momentos que presentará la doctora Marilena Ramírez y que tiene como contexto de reflexión la formación pedagógica que se está llevando a cabo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México especialmente en la materia familiar son cinco años que tengo ahí colaborando como asesor pedagógico en una invitación que me hicieron y que todavía sigo agradeciendo porque me ha acercado a una nueva posibilidad de la pedagogía y que debo decirla los abogados se han adelantado los pedagogos creo que todavía no han reaccionado suficientemente a lo que está pasando aquí hay más abogados preocupados por la pedagogía que pedagogos preocupados por la enseñanza del derecho y desde ahí es de donde yo quiero hacer esta comunicación desde una perspectiva pedagógica la ponencia que me antecedió si me permiten hacer un comentario presenta un interesante un magnífico análisis de una taxonomía analítica desde el propio conocimiento del derecho lo estableció así quien me antecedió y en este caso voy a tratar de compartir con ustedes una serie de reflexiones desde una taxonomía pedagógica que se ha nutrido de lo que es el trabajo formativo en otras profesiones eso también lo quiero destacar es desde ahí la pedagogía es muy muy amplia y el campo desde el cual estaré compartiendo estas reflexiones es la pedagogía de las profesiones bien con esta pregunta quiero iniciar ¿cuáles son las lógicas formativas por las que transita la preparación de los profesionistas del derecho? hay un sinnúmero de preguntas que se podrían hacer pero en esta ocasión considero que hacer este planteamiento y tratar de responderlo permite dar un panorama verdad desde lo pedagógico sobre un tema que pues está sumamente en el ojo del huracán en México que es la formación de jueces se destina a una cantidad de recursos impresionantes es una es una reforma profesional que históricamente no es no es fácil encontrar otro parangón si si fue el caso las reformas que se llevan a cabo para los docentes de educación básica se podría acercar pero en este caso si si hacemos si vemos que mientras que en el caso de la educación básica se habla de decenas de miles de docentes aquí no alcanzan a ser son muy numerosos los jueces pero no son tantos como es el caso de los profesores de educación básica y sin embargo la cantidad de recursos que se ha destinado es impresionante pero dentro de esa de ese destino no hay un modelo pedagógico no hay uno hay muchos y quizás en algunos casos ni siquiera hay modelo hay acciones pedagógicas o hay acciones que podrían decirse después que son pedagógicas por quien las juzga pero que intrínsecamente desde el punto de vista de lo que es la definición profesional de la pedagogía quizás no alcanzarían a cubrir esos rasgos déjenme usar la expresión amateurs en algunos casos lo que hay son ejercicios amateurs sobre la formación de los profesionistas del derecho así es como el planteamiento que quisiera yo decir para poder plantear esta pregunta y como ahí dice pues especialmente nos vamos voy a tratar de centrar el análisis de esta pregunta en lo que es la formación de los jueces puntualizando la justificación que aquí hago en esta en estas dos en estos dos enunciados pareciera algo obvio pero vuelvo a decirlo creo que la situación que se está pasando en México hace necesario destacar esas aparentes obviedades el tipo de formación pedagógica que se le dé al futuro juez sin lugar a dudas es clave para el éxito de su desempeño profesional o así se tendría que suponer la participación de la pedagogía ¿cómo formas? ¿cómo te desempeñas en la profesión? sería más menos esta esta forma de justificar el por qué preocuparnos por estas cuestiones pedagógicas y sin lugar a dudas aquí la la tesis que estaría compartiendo con ustedes es que especialmente hablando de lo que es el tránsito de la justicia o de un juez escrito o de preponderantemente escrito o un juez preponderantemente oral es sumamente relevante las tareas formativas que se definan con esas dos tesis entonces lo que quiero compartir con ustedes es una serie de reflexiones que buscan valorar el impacto que tienen las decisiones pedagógicas jurídicas en la formación de jueces y quiero compartir con ustedes que la idea de lógica en la formación vendría a referir ese conjunto de significados principios y objetivos que dan sentido a la tarea pedagógica o sea no es una lógica didáctica que hay veces que eso es lo que está pasando con la pedagogía jurídica es una lógica más bien didáctica y aquí tendríamos que reconocer que la lógica de formación tiene componentes epistemológicos como cuáles como la definición que nos van a llevar implícitamente a tener de lo que es el aprendizaje la enseñanza los contenidos de aprendizaje la definición de juez la definición de ley y de justicia no es aséptica la pedagogía o sea no es que con cualquier pedagogía se puede pensar la formación de cualquier profesional sino que la definición pedagógica prácticamente está marcando el camino que la jurídico va a ir articulando o en donde lo jurídico se va a ir articulando en estas categorías específicas la tesis entonces tendría implicaciones prácticas muy poderosas porque no tendríamos que esperar a 10 años como algunos dicen para ver los resultados de lo que se puede dar en la reforma sino que con las decisiones pedagógicas que se están tomando ya podemos más menos intuir qué va a pasar y en algunos casos lamentablemente como ahorita lo veremos pues el fracaso está anunciado bien voy a poner un ejemplo porque no da tiempo para una comunicación breve como esta desarrollar todas las implicaciones que se pueden dar alrededor de cada uno de estos conceptos voy a elegir solo uno lo que puede ser el concepto de juez dentro de lo que van a ser diferentes lógicas de formación que enseguida voy a presentar las lógicas de formación que aquí analizo se desprenden en mucho y vienen emparejadas de lo que es la producción pedagógica en el análisis de otras profesiones o sea no surge de la nada aquí habría que decir claramente que detrás de esto hay otros hay autores de la pedagogía perrenó por decir uno de ellos que nos permitirían entender cómo es la lógica de un juez de la formación de un juez hay cuatro posibilidades desde esta visión pedagógica la lógica del sentido común se da por hecho no se no se cuestiona no se hace un análisis previo de cuál es el juez que está implicado en las decisiones pedagógicas se opera y se hace una suerte como de elección sobre catálogo ah bueno vamos a elegir un curso de argumentación como que la la sola elección de la temática definiera ya los resultados cuando no es más que eso la elección de la temática pero cómo lo vas a trabajar quién sabe la lógica del sentido común no llega a plantearse esas preguntas ahí es donde yo ubicaría un sentido muy amateur de la pedagogía la lógica constructivista que es una lógica muy interesante que tiene un gran desarrollo últimamente en la en lo que es la pedagogía sin lugar a dudas en México es la lógica dominante dentro de la pedagogía la educación básica ese es el modelo que sigue verdad un modelo muy desafiante para la didáctica porque es sumamente complicado llevar la lógica constructivista al aula a nivel discursivo es muy poderosa pero a nivel formativo implica una gran cantidad de recursos de tareas de material que pues habría que ver si ya está listo para poder trabajar de esa manera pero es un avance muy interesante es un avance muy interesante que la pedagogía puede estar suministrando a la profesión de abogado y especialmente al desempeño profesional de un juez lo que llamamos la lógica profesional les vuelvo a decir junto con muchos otros autores que analizan profesiones qué es lo que están pensando ahí bueno una lógica profesional es un campo en el cual una serie de individuos identifican un conocimiento especializado un conocimiento que se adquiere en las universidades que hay un monopolio sobre ese conocimiento pero que no es solamente el conocimiento que define a la profesión hay también una cantidad de conocimiento que no está en los libros decía hace rato la compañera doctorante Carmen el diálogo por qué es importante el diálogo entre profesionistas pues porque no todo el conocimiento profesional está en los libros y es más no todo el conocimiento profesional ha sido verbalizado por eso hay otros dispositivos que también son importantes para acompañar esta lógica profesional como son las pasantías por ejemplo estar junto a otro que hace las cosas admirablemente o sea es un profesionista admirable yo trabajo con él hay mucho de lo que yo veo que él hace que no alcanzo a verbalizar porque es efectivo pero lo copio así es una tradición formativa que ha sido muy exitosa desde miles de años prácticamente y por último la lógica formal jurídica que bueno esa la han analizado mucho es una lógica centrada en la información en la memoria verdad que pareciera que en el ejercicio de la justicia escrita pues ha tenido un éxito porque bueno así hay jueces que lo reseñan o sea dicen desde esta forma de trabajar he sido exitoso y tampoco decir que que ha estado siempre ineficientemente pero habría que ver qué pasa ahora con el cambio de los desempeños profesionales si esta lógica puede seguir siendo útil entonces rápidamente les digo haríamos este ejercicio desde esas cuatro lógicas cómo se concebiría muy esquemáticamente esto es un es un pretexto para seguir en el diálogo cómo se concebiría al juez decíamos el modelo del sentido común pues no tiene clara su idea de juez cuál es su idea de juez pues vamos a trabajar y ya definiremos algún día el perfil del juez pero tenemos muchos cursos y tenemos cantidad de acciones desarrolladas ahí el modelo de la lógica constructivista por lo que me han comentado los expertos en el derecho se acercaría a una idea de lo que se llama el juez de conciencia que yo no voy a ir mucho por ahí porque no no es un campo que yo pueda definir como tal por qué habría ese rumbo el modelo de la lógica profesional es muy interesante esto porque pasa en otras profesiones pensamos que se podría ver hacia el juez lo ve en toda su plenitud o sea la palabra es plenitud o sea un juez es un profesionista pleno no es un profesionista a la baja es cierto que hay un gran ojo de la observación sobre él pero sigue siendo para los abogados pues es un punto de que se admira que es un punto de llegada pues interesante y que al mismo tiempo conjuga conocimientos históricos filosóficos jurídicos políticos sociológicos decíamos psicológicos ahí encontraríamos bueno yo también me sumo a la a la felicitación que se hizo a la presentación previa a la mía creo que ahí hay mucho de lo que yo me permitiría decir que es una lógica profesional en la formación por qué pensar una formación desde otras disciplinas o con otros profesionistas pues porque así es el ejercicio del juez tiene que ver con peritos de varias disciplinas psicología y hay y hay veces que a mí me admira mucho porque pareciera que el tribunal tiene una vida académica en la psicología que a veces ni en las facultades se tiene es bien interesante les trabajan cuestiones he visto pósters sobre el autismo y bueno es en un campo jurídico es bastante admirable y creo que la profesión es eso y entonces el modelo de la lógica profesional trata de ver esa complejidad y esos varios aspectos que incluye el ser juez y por último el modelo de la lógica formal jurídica ve al juez pues como el reflejo de la ley verdad como el aplicador de leyes que opera desde la lógica formal como tal y por tanto pues enfatizará aspectos intelectuales memoria por ahí estaría todo eso ni siquiera entrar a ver qué actividades pedagógicas se han definido simplemente viendo el enfoque pedagógico con el cual se trabajaría ya podemos ver hacia dónde se orientaría la concepción de juez y ahí podríamos preguntarnos bueno qué elección se ha hecho y qué juez se está pensando cómo opera cada modelo y con esto concluiría muy brevemente este acercamiento la lógica del sentido común y quizás algún matiz la lógica constructivista por esta complejidad teórica que yo sigo señalando que creo que está todavía por resolver está apareciendo apenas y habría que ver que puede haber problemas en la organización de las actividades propuestas puede haber problemas en la presentación de cursos que no están graduados sobre todo en la lógica del sentido común ni hay una línea formativa no hay líneas de formación yo eso es algo que le he señalado mucho al tribunal cuando me lo han preguntado cuál es el curso inicial cuál es el curso medio y cuál es el curso avanzado cuáles son las materias con las cuales hay que empezar y con cuáles hay que terminar no hay hasta donde yo veo no lo hay hay una propuesta que todos los cursos pareciera que están en el mismo nivel de importancia y evidentemente hay una dificultad para que en ellos el juez en formación aproveche el conocimiento que genere en su propia práctica se le puede se tendría que pensar lo mismo con un juez nobel que con un juez experto un juez nobel que va a iniciar su tarea profesional o un juez experto que va a transitar de lo escrito al oral no pero aquí pareciera que esos matices no lo hay entonces puede haber una desconexión entre lo vivido en el curso y la vida profesional la lógica formal jurídica va a enfatizar el dominio de la ley y el aprendizaje eso lo he visto mucho cuando bueno es mi perdón tengo que decir es mi opinión es mi vivencia cuando se invita a algunos expertos jurídicos a definir los cursos que deben de tomarse para que otras personas se formen jueces lo que dan es un largo listado de contenidos mientras más largo pareciera que mejor o sea hay una idea de que un buen curso es el que tiene muchos contenidos y ok la tarea del juez es muy compleja pero todos tendrían que ir en un curso todos los contenidos tendrían que ir en un curso o se tendrían que graduar lo que generalmente hacen las profesiones es graduar y establecer niveles de ejercicio profesional que es algo que también está en la dinámica pedagógica actual identificar niveles de desempeño novatos intermedios expertos y aquí lo que yo he visto es que no se hace esa graduación y sobre todo se da mucho peso a la cultura escrita hay pocos espacios de ejercicio oral y entonces tendría que cuestionarse si resulta operante para formar jueces orales evidentemente se centra solo en la memoria la memoria es necesaria siempre pero no es el destino es el medio para llegar a otras habilidades y pues el doctor Cáceres ahí ha dado cátedra mucho al respecto y didácticamente se opera mucho a través de cursos expositivos llega alguien da un curso y es un buen docente porque domina el contenido y a todo mundo lo deja impactado por su dominio de contenido y él es un experto pero eso no quiere decir que los alumnos están volviéndose expertos no se corresponde con la práctica del juez en ese sentido porque no solamente hay que ser memorista o la memoria no es suficiente para un desempeño profesional tan complicado como el que desarrolla el juez y la lógica profesional por último creo que para más breve descripción yo creo que es un poco o mucho de lo que señaló antes la doctorante Carmen Patricia los modelos que se siguen en otros países pero añadiría algunos elementos que creo que no se dijeron digo no se tenían que decir esta es mi presentación y la de la doctorante es otra no es su obligación lo digo claramente pero una de ellas es la reflexión sobre la práctica la posibilidad de reflexionar sobre la práctica es una instancia formativa que ha resultado estupenda en muchas profesiones a través de diferentes estrategias didácticas pero que esa posibilidad esté presente recuperar los saberes cotidianos los saberes cotidianos que todavía están por estructurarse en programas formales de los jueces o sea cómo administras tu juzgado cómo te relacionas con otros jueces etcétera hay algo que hemos advertido y yo fui testigo de una articulación conceptual muy interesante que la dejo seguramente quizás en otra ocasión podríamos abundar más en materia familiar la preocupación por una formación integral del juez con estas características que se consideraron llevó a acercarse a una recuperación del acto retórico como esa posibilidad de 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 incluir la parte emocional la parte intelectual y también hay una parte que hay que decir el ejercicio el acto de la verbalización misma no estoy usando los términos pero si los pudiera decir es lo que tradicionalmente se ha referido como el etos el patos y el logos en el acto retórico de la clásico y ese acto retórico permite estructurar muchos conocimientos que están dispersos que son muy importantes en otra ocasión quizás los podríamos señalar y pues bueno decir de que esta lógica profesional ha sido la que yo he podido vivir como testigo en el proyecto que han guiado los magistrados familiares en el tribunal superior de justicia para propiciar o para promover el tránsito de los jueces escritos a lo que es la oralidad en la materia familiar les decía y pues les agradezco le agradecemos muchísimo al doctor Farfán su plática que tiene un gran contenido de carácter pedagógico y psicológico él se lamenta del incremento del gasto de los recursos de los tribunales para la preparación de los jueces que no arrojan un resultado positivo y que él se sorprende que cada vez se canalicen mayores cantidades de dinero para formar mejores juzgadores estamos bien en nuestras decisiones pedagógicas él se cuestiona y él siente que hay un fracaso en términos generales un fracaso anunciado en todo el sistema educativo nacional y es algo que nos invita también a la reflexión de que estamos muy preocupados por la formación del juez y no nos ocupamos de la formación de los abogados yo creo que el cambio de actitud el cambio de mentalidad ese desolvidar aprender nuevas actividades también debemos de enfocarlo en la labor que debieran de hacer las escuelas en términos generales por cuestiones relacionadas con el instituto de investigaciones jurídicas hemos estado presentes en muchos modelos educativos algunos de ellos tan interesantes como el del SIDE que se planteó la posibilidad a principios del año 2000 de crear una carrera a base de casos después logramos con oriega editores crear una serie que iba a suplir lo que antes fue Harla y Oxford y Universidad y Tepres los libros que salieron del sistema de educación continua de la facultad de derecho pero si hay mucho que hacer por la formación yo siento de los abogados y algo que no hemos tocado el tema que debiéramos de tocarlo en términos generales en próximos congresos como este es los procesos de selección de los jueces hay lugares en donde el juez es electo por parentesco por relaciones por amistad no por capacidad y lo peor es que puede ser el más sabio del grupo pero no el más capaz de poder conducir un juzgado de tener una capacidad administrativa para poder tener una empatía con su personal y sobre todo dejar reflejada lo que se busca que sus sentencias sean realmente formativas yo le agradezco mucho al maestro Farfán su cátedra y sobre todo que nos haya invitado a reflexionar de cómo concebimos al juez ideal que refuerza la magnífica conferencia de la doctora Olvera López Olvera y ahora para no darle la palabra al final a la maestra y María Elena Ramírez que también llegó tarde por estar trabajando seguramente porque el doctor Cáceres le modificó el horario le vamos a dar la palabra para que en 15 minutos no se exponga lo que está haciendo lo que se puede hacer y lo que se debe de hacer en materia de formación ella tiene una doble ventaja ella ha estudiado su carrera en la facultad de derecho ha sido maestra durante muchos años pero ha sido una funcionaria judicial y entonces siendo jueza de lo familiar ha ocupado diferentes cargos en el tribunal tiene ahora la encomienda de formar a los jueces y reformar a los jueces y a los magistrados del propio tribunal y pues seleccionar esas cosas que dice el maestro Farfán que debemos de buscar que queremos que sepa qué actividades debe desarrollar un juzgador qué nuevos conocimientos debe tener y sobre todo cómo podemos complementar esa carencia que tenemos en la formación de los jueces por lo menos en el caso del tribunal le dejamos la palabra a la maestra y Ramírez para que nos platique en 15 minutos rápidamente qué está haciendo y que no se exponga su tema gracias muchas gracias doctor Juan Luis González Alcántara de Carrancá buenas noches a todos y a todas perdón por haber llegado tarde pero en 15 minutos voy a tratar de cumplir ese reto le agradezco a mi estimado amigo el doctor Enrique Cáceres Nieto por haberme invitado a compartir este tema aclaro no soy experta pedagoga ni psicóloga únicamente vengo con la libertad de dar una pequeña reflexión en el camino que recorrimos los jueces familiares en la implementación de la oralidad hay una frase que me gusta mucho que dice que el aprender es importante y el aprender al aprender es aún más pero saber por qué aprendo es fundamental en el año de 2011 se inició en el seno de la justicia familiar de la Ciudad de México un trayecto muy importante que es la implementación de los juicios orales familiares aún sin la reforma el tránsito de la justicia oral de corte adversarial como todos sabemos es reciente en México el mandato constitucional del 2008 se planteó y se enfocó a un sistema de justicia penal en ese proceso participaron muchos académicos e integrantes de la sociedad civil tomando la iniciativa de la reforma y lo lograron esta reforma tenía que implementarse en un término de ocho años algunos estados como Chihuahua empezaron el tránsito de la oralidad aún sin la reforma y esto empezó a expandirse también en materia civil mercantil y también en el en la justicia oral en algunos otros estados en la Ciudad de México el presidente en ese entonces el magistrado Edgar Elías Azar encomendó al magistrado Antonio Muñoz Cano Eternot que él iniciara el proyecto de la transformación de la justicia oral familiar y empezó a integrar al colegio de jueces porque el presidente le había encomendado un proyecto pero individual a todos los jueces y él consideró y también los jueces determinamos que esto no era de una sola persona que se tenía que tomar la experiencia y los saberes de ese modelo para hacer una transformación por lo cual se decidió iniciar ese camino a la oralidad nosotros no queríamos que esa reforma viniera del ejecutivo o del legislativo queríamos ser sujetos de esa propia transformación por lo cual fuimos protagonistas de ese camino el proceso inició con muchas reuniones simulacros y muchas actividades nos cuestionamos muchas situaciones qué debía cómo queríamos ese modelo de justicia oral familiar cómo debía actuar el juez debía ser el mismo qué era la justicia oral era ahora una situación de videograbación cómo debía ser qué debía saber hacer esos cuestionamientos eran muy importantes y la verdad si teníamos claro que queríamos transformarlo si teníamos claro que era una necesidad de la sociedad no era un capricho de algunas personas pero no teníamos un rumbo claro no sabíamos qué queríamos verdaderamente y ahí es donde yo he dicho que se cruzó la pedagogía con el derecho y qué pasó con la pedagogía pues que nos dio orden nos dio organización y la cuestión importante de todos los procesos que necesitan diseño necesitan planeación y sobre todo identificar los objetivos y no sin objetivos qué quiero para qué lo quiero por qué lo quiero no hay estrategias se van sin sentido no queríamos que nos impusieran una ley apréndela y aplícala eso no era la transformación de la oralidad y bueno esa ese camino en ese camino nosotros empezamos a hacer la ley pero lo interesante que en la construcción de la misma se discutía se reflexionaba pero no sólo se definían las figuras se describían las figuras sino también para qué servían cuál era su función qué era lo más importante trabajamos los contenidos en la ley pero apareció otra reflexión y cuestionamiento importante ¿bastaba la creación de una reforma legal para que operara el cambio que se requería? era fundamental esa pregunta definitivamente no con la reforma no bastaba necesitábamos la formación y la formación para la transferencia si queríamos un verdadero cambio ¿por qué? porque teníamos actitudes teníamos hábitos los jueces tradicionales y teníamos que romper con ese esquema tradicionalista tanto en la aplicación del derecho como en el estudio del derecho pensamos que en esa transformación ¿quién nos iba a enseñar? y los jueces decidimos que no queríamos conferencias y clases magistrales no porque no fueran buenos no estamos en contra de las clases expositivas en donde tenemos que aprender muchos saberes pero lo que nosotros queríamos era construir a partir de la experiencia que ya teníamos y en eso nos ayudó mucho la pedagogía facilitar ese camino a través del cuestionamiento que nosotros nos hacíamos ¿por qué? porque en los contenidos nosotros no queríamos un contenido como dijo el doctor Farfán de memorización la memoria es importante en todos los procesos pero no bastaba la memoria teníamos nosotros que aplicar la ley teníamos que saber cómo conducirnos cómo comunicar tener esas habilidades qué tipo de juez queríamos ser sensible empático que escuchara que pudiera explicar bien sus sentencias era una transformación muy importante y con la ayuda de expertos decidimos que nosotros debíamos ser responsables de nuestro propio aprendizaje y construir esa transformación que tanto queríamos ¿por qué? porque el juez ya contaba con muchos recursos internos con muchos saberes que claro que tendrían que acomodarse al nuevo perfil que nosotros queríamos y esos saberes esas experiencias es a través de los casos no únicamente de las normas sino de los problemas reales y ya tenía una cantidad de experiencia importante para poder capitalizarla en esa transformación ¿y por qué? porque la ley es dinámica las conductas la sociedad es dinámica y no podemos no son normas fijas que no tienen ningún cambio en donde bastaba la memorización para poder ser juez en este proceso en todo este proceso nosotros construimos lo que yo le llamo estuvimos descubriendo ese aprendizaje esa construcción del proceso que nosotros queríamos y la reflexión y la participación de todos fueron construyendo los elementos centrales de la visión del juicio oral familiar fuimos descubriendo qué queríamos por qué lo queríamos y para qué lo queríamos y lo más importante el ser la identidad la actitud que debíamos tener estábamos preparado para esa cercanía con la sociedad para esa cercanía con los justiciables no fue un proceso como les digo de transmisión sino fue constructivista en el que además cada juez tuvo la libertad de opinar y aportar su experiencia en esa construcción que no era nada sencillo de ahí que consideramos que la manera en que el juez con que el juez enfrenta todo este tipo de resolución de problemas son procedimientos muy complejos procesa una gran cantidad de información y más en una audiencia no únicamente estar escuchando al testigo es estar viendo la otra parte es guardar el equilibrio es saber qué le voy a responder cómo percibo la declaración de un testigo son muchas conexiones que en ese momento hace el juzgador y no procesamos de manera silogística en ese momento definitivamente eso es después de la justificación por ello necesitamos nosotros estrategias pedagógicas diferentes y esos procedimientos complejos la función esencial del juez debe de tomarse en cuenta como les digo consiste en la solución de problemas implica trabajar con narraciones calificar jurídicamente a los hechos y trabajar e imaginar escenarios posibles delinear líneas de acción y también manejar y comprender los principios procesales para que la audiencia fuera eficiente cómo ser director del proceso y en ese camino sino y en esas pautas pedagógicas por ejemplo estábamos construyendo la ley dice que la inmediación es la presencia del juez para que tenga de manera directa el contacto con las partes con los testigos y con las pruebas nos los aprendemos y aplicamos bien el principio de inmediación entonces decíamos y analizamos y si un juez está en una audiencia y está declarado un testigo y está así agachado volteando para otro lado esa es la inmediación está presente este tipo de reflexiones aplicadas reflexionadas era lo importante de la construcción en cuanto a los principios no basta la memorización en cuanto a las estrategias que se fueron delineando consideramos que era la reflexión la discusión dirigida el modelaje y por qué importante de esta estrategia porque en el modelaje el el docente que en otro momento también el juez fue docente describía el concepto sus efectos sus consecuencias después lo mostraba y después ponía en acción a los propios alumnos que eran los jueces y en esa reflexión y en esas pautas pedagógicas se hacían los modelajes nos deteníamos reflexionábamos discutíamos y llegábamos a conclusiones y después de ello volvíamos a ajustar porque aún no estaba aprobada la ley y volvíamos a ajustar figuras en esa misma construcción que se nos permitió por el tiempo siempre es un enemigo el tiempo y sucedió esa transformación sucedió esa transformación y si es cierto ahora estoy en el encargada del instituto tengo grandes retos efectivamente hemos comentado con el doctor Farfán que para qué qué sentido tienen estos cursos qué saberes se van a fortalecer porque el juez no únicamente debe conocer la ley sino debe saber saber hacer saber comunicar saber argumentar y también saber ser fortalecer esa esa ética fortalecer esas actitudes para que verdaderamente cumpla con ese juez ideal que todo mundo quiere y que el justiciable lo vea y diga esta persona esta señoría está ahí me escucha y está haciendo lo mejor posible por resolver problemas complejos y es así lo que yo les comparto de esta experiencia en cuanto a la formación de los jueces orales familiares y una de las cosas importantes que esta implementación este camino que llevamos y que tiene mucha importancia para cambiar esas estas actitudes mentales que ya tenemos esta parte cognoscitiva estas cuestiones preestablecidas estos conceptos para poder acomodar y surjan esos nuevos aprendizajes modelo tradicional toma las ventajas con las nuevas ventajas que tiene el procedimiento oral y surge un nuevo una buena una nueva transformación no se trata que 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 desechemos también esa escritura en la totalidad toma las ventajas de cada modelo y hacer la transformación y esto va a depender de la capacidad de los operadores de la capacitación de los operadores y de la actitud para resistirse o no al cambio muchas gracias muchísimas gracias doctora bueno ya nos narró muy rápidamente la doctora María Elena Ramírez y cómo debemos de aprender aprender cómo se formuló la justicia familiar en materia oral en el caso del Tribunal Superior de Justicia ahí fueron los jueces quienes escogieron los cursos que querían recibir los temas que tenían que hacer y durante un par de años estuvieron practicando sesiones después de su labor cotidiana de las tres de la tarde se reunían dos, tres horas estuvieron con un apoyo de pues expertos de algunos países del mundo vinieron gente de Sudamérica de Chile de Argentina de Colombia vinieron gente de Centroamérica pero también de los Estados Unidos que es uno de los pilares en materia de enseñanza del derecho y la parte de la Universidad de Arcanza que estuvo trabajando muy estrechamente aquí lo interesante es que el presidente del tribunal por la confianza que le tenía al maestro Antonio Muñoz Cano le dijo redáctate la ley las modificaciones a la ley procesal selecciona tú quienes quieres que sean los jueces orales y el maestro Muñoz Cano dijo bueno la ley tiene que contener esto si quieren que funcione la ley tiene que contener estas reformas para que podamos llevar a cabo la justicia oral familiar y los jueces que los elijan los propios jueces todos los jueces se comprometieron a participar en los cursos de capacitación y los propios jueces escogieron quienes deberían de ser los jueces orales en esta fase experimental desafortunadamente la tendencia y la inercia que venía presentándose en la materia familiar para que todos los juzgados se transformaran en juzgados de oralidad y todas las materias se pudieran ver en materia de oralidad pues no ha seguido esa corriente y esa inercia en términos generales ahora le vamos a ceder la palabra al maestro Demetrio Cortés él tiene una doble personalidad podríamos decir él es médico de profesión con una formación jurídica él es abogado pero también es funcionario judicial él es un abogado postulante que por equivocación tomó la vocación del servicio público y entonces también tiene la vocación de docentes maestro de la facultad de derecho y nos ayudó a implementar una serie de cursos relacionados con la materia familiar la materia civil desde luego la tiene muy presente pero sobre todo él ha intervenido en la redacción de algunas leyes procesales en la república él tiene una característica que como médico como científico pues ve las cosas desde un punto de vista diferente a como la vemos el resto de los que no tenemos esa formación de la medicina por eso es interesante su punto de vista el sistema que él ha seguido para la elaboración de sus casos para llevar a su cátedra es muy sencillo parte de un problema real que se nos está presentando la sala lo estudia lo analiza lo sintetiza en un par de cuartillas y formula diez preguntas de esas diez preguntas que formula que le van a conducir al estudiante el caso se ven normalmente los miércoles a las doce treinta en la sala de juntas de la presidencia del tribunal superior de justicia en plaza Juárez acuden magistrados jueces proyectistas a veces nos acompañan algunos maestros como el doctor Cáceres y bueno todos tienen el mismo derecho para hablar y para opinar y les pongo un ejemplo concreto hace un par de años nosotros analizamos cuál era la situación de la inseminación artificial recientemente la suprema corte de justicia a través de un juzgado distrito ha resuelto un problema en donde dos mujeres se enamoran dos lesbianas viven como pareja y dos deciden tener un hijo como mujeres y mujeres pues no podrían tenerlo pero tienen que acudir a la ayuda de algún hombre para obtener al donador de un esperno una aporta su óvulo la otra y después del proceso de fecundación gesta al niño y se presentan ante el juez del registro civil para pedir y demandar que ponga el apellido de las dos dentro de la misma acta de nacimiento el juez dice están locas aquí dice el nombre del papá como voy a poner a la que aportó el óvulo y pues si no no puede ser y el juez el juez del registro civil rechaza esto a un juicio constitucional y el juez de distrito le dice pon el nombre de las dos primero pon el nombre de la que dio el óvulo y después pones el nombre de la que dio esto se resuelve así en términos generales pero con esa capacidad de complicar las cosas nos dice Demetrio que qué pasaría si habiendo el juez expedido el acta de nacimiento con los dos apellidos de las dos madres porque no tienen padre aquí el muchacho tiene los dos gemelos tienen mucha madre tienen dos madres dos apellidos de las madres aparece el donador del esperma y dice yo fui el que les di pues mi semillita que permitió la fecundación y quiero que mi apellido también aparezca en esto y entonces si tendrían que tener una controversia de tipo familiar ante un juez de lo familiar y cómo lo resolverían bueno tendríamos que analizar los precedentes tendríamos que analizar el origen del nombre y desde luego aportar una solución ese tipo de problemas los vemos cada ocho días que son de la vida real como resuelve la corte que no siempre nos da la razón y sobre todo nos permite a los jueces a los magistrados que acuden a la discusión de los temas tener sus dos hojitas tenemos una página en internet que nos recuerdan mucho a nuestra mamá porque dicen que somos muy prosaicos en nuestros planteamientos pero es la realidad y la vida real lo mismo podría haber pasado si los dos padres hubieran conseguido una donadora de un óvulo y entonces bueno hubieran tenido un hijo dos personas ¿cómo pondríamos la cosa del nombre? en Portugal y en Brasil el apellido materno va primero en México desde hace mucho tiempo nosotros decidimos que lo escogieran las partes aunque el director del registro civil no le gustó pero a lo mejor pues podemos pedirle a un tercero que nos dé su apellido que les guste ponerle Peña Nieto para cuestiones hereditarias en un momento y recientemente el doctor recibió un caso que le pareció precioso hay un cantante muy famoso mexicano que seguramente todos ustedes han oído que se llama Juan Gabriel y les va a contar cómo se analiza un caso como el de Juan Gabriel si no tiene inconveniente el doctor para efectos procesales cómo está la situación de su sucesión esto es cada miércoles a las 12.30 después les dejaremos los datos de la página y nos divertimos mucho quizás no aprendamos tanto pero si nos critican porque nos permiten un ambiente totalmente relajado discutir un tema serio y aportar una solución y sobre todo llevamos a la discusión las sentencias que no son modificadas por la autoridad federal y les puedo asegurar que el mayor número de sentencias que se ha visto en la primera sala de la corte provienen de la cuarta sala en que a veces nos dicen que nos pongamos a estudiar y tratamos de hacerla bueno le dejamos la palabra al maestro Demetrio que llegó tarde les quiero decir que llegó en 25 minutos porque se vino en el metro y la persona que mandé a recogerlo al metro todavía me habla y me dice no lo he visto ya se perdió en el metro y él tomó prácticamente un taxi para llegar y estar con nosotros desde el tiempo bueno le dejo al doctor tiene poco tiempo pero aquí lo oí lo oímos y lo escuchamos ¿cómo resuelven estos problemas? Primero que nada buenas tardes me disculpo por la tardanza y acepto el castigo por dos cosas que es mi jefe ahí en el tribunal y además por el cariño que le tengo efectivamente nosotros les podemos contar miles de casos que hemos visto a través de 20 años y además hemos dado clase juntos en muchas escuelas y siempre usamos casos de todo lo que hemos escuchado ahora podemos confluir en que en la formación ¿en la formación de quién? de jueces es importante desde luego formar los jueces que ya están y como no faltó en la mesa ya lo han dicho debemos enfocar más que la formación o la enseñanza de cómo ser juez en la licenciatura porque no solamente los jueces deben tener las características personales que se han mencionado que acaso no también todos los profesionistas de derecho cuando se dirigen al juez y cuando vamos a un juzgado no debemos ser igual de respetuosos no acaso también debemos saber derecho pero en esencia debemos el juez no debe perder para mí desde mi punto de vista tres cualidades y son de conciencia y disposición la primera de saber que está uno ahí como juez para resolver el caso o el problema de los que vienen a plantearnos nosotros tenemos la obligación de resolverles el problema y no de complicárselos y luego las partes se están peleando con nosotros nosotros lo vemos frecuentemente porque estamos en una apelación y en una sala de segunda instancia y ahí nos llegan los problemas y vemos bueno aquí aquí nos están peleando las partes es una parte o las dos partes contra el juez ese es el primer punto que debemos que debe entender un buen juzgador está ahí para resolver el problema que tienen las partes el segundo ya también lo mencionaron empatía es decir vamos a colocarnos en la posición de los justiciables para qué pues para que los justiciables reciban la justicia que yo si estuviera en su lugar desearía y desde luego debemos pensar que las partes van a tratar de convencer no van a decir la verdad ninguna de las dos van a tratar van a tratar de convencer cada una al juez de su verdad por eso el juez también debe ser muy perspicaz debe tener un cierto sentido de y disposición de no creerles a las partes porque por naturaleza por instinto las partes van a tratar de que el juez crea su verdad entonces primero saber que vamos a que tenemos que resolver el problema segundo colocarnos en la en el lugar de los justiciables y tercero todo justiciable cuando menos debe tener la certeza de que el juez estudió su caso y como a profundidad lo más que se pueda es lo menos que debe hacer un juzgador podemos equivocarnos porque somos humanos y somos falibles no somos infalibles pero ese error no debe ser porque no estudiamos el caso por otra cosa por falta falta de criterio falta de percepción lo que queramos pero no porque no hayamos estudiado el caso si observamos estos tres puntos creo yo que el juez puede pasar la prueba y todas las demás circunstancias hay que aprenderlas hay que formarlos si necesitamos esos cursos sobre todo en cuestiones que no que no tiene la la formación de un juez de un abogado que no tiene la necesidad psicología lo han mencionado psiquiatría genética medicina estas cuestiones que son la genética por ejemplo una prueba en genética es difícil de comprender ni aún siendo médico si no se mete uno en estas cuestiones no sabe uno cómo va a analizar para valorar una prueba en genética le vamos a hacer caso a lo que nos dice el perito pero en esas cuestiones donde tenemos dos peritos uno de cada parte y un tercero qué es lo que pasa en nuestra realidad no hablemos del mundo ideal hablemos de la realidad de la justicia del derecho en México un perito va a dictaminar por la parte actora y el otro por la parte demandada pero obviamente siempre en el prácticamente el 100% de los casos el perito de la parte actora va a beneficiar en su dictamen los intereses de la parte actora porque si no la parte actora no lo va a contratar él es el que le va a pagar y el demandado va a hacer lo mismo el perito del demandado con los intereses del demandado y luego cuando el juez viendo que uno dice que sí y el otro dice que no si hablamos de una pericial en grafometría y dactiloscopía pues el perito va a tener que nombrar a un tercero en discordia y las partes van a correr a buscar el favor del perito tercero en discordia entonces esa es la realidad jurídica en México y no podemos cerrar los ojos ahora para eso necesita precisamente conocimientos el juez debe tener conocimientos si es perito de peritos no podemos llamar nada más perito de peritos porque así lo dice la ley debe tener una justificación pero dejemos esto por un lado y vámonos a la formación del juez es preciso es importante formar a los jueces que ya están pero hay que formar a los jueces que vendrán a los jueces que van a llegar en 10 años tal vez o quizá en menos y eso es ahí donde debemos enfocar en la licenciatura por ejemplo y una buena forma es enseñarles a los alumnos a través de casos y ese es mi tema la enseñanza a través de casos todo el tiempo nosotros hemos enseñado a través de casos ¿qué es lo importante para enseñar a través de de un caso? a veces no nos alcanza el tiempo los programas son muy muy abundantes si hablamos de contratos no se diga obligaciones igual debemos escoger el caso que contenga el núcleo del tema que vamos a ver para que de ahí gire todo el punto y cómo cómo empezamos o cuál ha sido prácticamente nuestra técnica proponemos el caso obviamente los alumnos y si se trata sobre todo de la licenciatura a veces no tienen la menor idea pero el chiste con esto es que después viene el fundamento teórico y dándole las herramientas con las cuales ya pueden resolver el caso entonces sí empezamos a platicar sobre cómo debemos resolver el caso y a veces les planteamos algunas soluciones que han dado no solamente en los tribunales locales sino en los tribunales federales y vemos que nosotros podemos pensar que bueno el juez local se equivocó y la sala también pero el juez federal y el tribunal colegiado lo van a resolver porque ellos son infalibles pero ya no sabemos si son infalibles porque son los últimos o si son infalibles porque son los mejores ya no lo sabemos ¿por qué? porque a veces encontramos resoluciones totalmente aberrantes aberrantes por ilógicas pero pero eso eso está está en nuestras manos como maestros en la facultad de derecho porque de la facultad de derecho y no hablemos de aquí de la facultad de la UNAM sino de todas las facultades de ahí van a salir los próximos jueces y sean locales o federales por lo tanto es ahí donde debemos enfocar creo yo la parte fundamental de la formación de los jueces que en el futuro juzgarán o estarán en los juzgados de la Ciudad de México me gustaría plantearles un caso rápidamente yo le pediría que nos planteara un caso por ejemplo de aquellos que ¿se acuerda del caso del síndrome de Down? sí, claro bueno ese caso me parece muy interesante ¿por qué? porque si hablamos si hablamos de me toca derecho familiar ¿no? es método de casos en la enseñanza del derecho familiar bien si empezamos hablando del derecho familiar a distinción del derecho civil vemos que el derecho familiar como parte del derecho civil siempre se ha manejado pero como una parte del derecho civil y vemos que actualmente la evolución del derecho familiar cada vez se separa más del derecho civil es prácticamente evidente la separación del derecho familiar y del derecho civil ¿cuáles son? pues los principios vamos a buscar los principios tenemos 20 principios pero básicamente si estamos hablando de que en el derecho civil es de estricto derecho y se observan el mayor formalismo posible con las excepciones que queramos de no excedernos en el rigor formalista pero es total o podríamos decir que mucho más formalista el derecho civil que el derecho familiar en el derecho familiar las disposiciones son de orden público a diferencia del derecho civil aunque todos los códigos dicen que estas disposiciones son de orden público pero no debemos perder de vista que la diferencia entre las normas del derecho civil y las del derecho familiar estriba en que las normas del derecho familiar se aplican y el juez tiene la obligación de aplicarlas aunque las partes no las invoquen de oficio tiene que aplicarlas entonces en el derecho familiar hay un principio también inquisitorio que obliga al juez no sólo a llegarse de todos los elementos de prueba para conocer la verdad de los hechos controvertidos sino a juzgar conforme lo disponen las normas y lo contrario sucede en el derecho civil que priva más la actuación del juez a petición de parte pues bien si estamos hablando de esto y por ahí hablamos del interés superior de los menores que debe entenderse como la conducta que debe observar el juez en el caso en donde estén inmiscuidos los intereses de estos protegiendo por el interés por el derecho por ver el cumplimiento de estos menores de estos niños pues entonces veremos que realmente el derecho familiar es diferente al derecho civil y si luego estando explicando estamos explicando esto y planteamos un caso el caso en concreto es el siguiente tenemos un juicio sucesorio que todavía está ahí en el amparo volando y son tres hermanos que fueron que heredan dos casas dos inmuebles uno de los inmuebles vale el doble que el otro es decir uno vale dos y el otro vale uno pero uno de los tres hermanos de los tres herederos no ha aparecido durante diez años nadie ha hecho declaración de ausencia o algo parecido tampoco lo han buscado pero no saben si está muerto o qué ha pasado con él pero el caso es que ha dejado a una esposa y a dos hijos sin embargo en el juicio sucesorio no se advierte todavía porque los herederos que quedan no han dicho nada uno de los herederos vive en la casa grande y la otra hermana vive en la casa más pequeña en el proyecto que han presentado después de haber llevado todas las cuatro etapas del juicio sucesorio en el proyecto de adjudicación que presentan dicen bueno el hermano que vive en la casa grande se queda con la casa grande junto con el otro hermano el desaparecido y le dará su parte cuando el otro venga y la otra se quedará con el inmueble pequeño no se los aprueba el juez de primera instancia y nosotros tenemos el caso ahí y vemos que pues ya lleva siete años el juicio y no aparece el tercer hermano nos llama mucho la atención de que no se se hayan hecho búsquedas y se le ha notificado a través de pues de dictos pero no ha aparecido y los llamamos a una reunión a los dos hermanos y al final ya después de cansados de tantas preguntas la hermana dice pues sí la verdad es que sí estaba casado sí tenía sé que tenía ahí dos hijos y dónde vive pues no sé en un pueblito por allá muy no sé dónde en el estado de México de esos rincones allá perdidos pues lo mandamos citar a la esposa y sí se encontró por exhorto al estado de México llegó a la siguiente audiencia y trajo a los niños uno de los niños con 17 años de edad y síndrome de Down la otra con 11 años de edad y el esposo el papá de los menores los había abandonado hacia 10 años cuando la niña tenía uno y el niño tenía siete años o seis entonces qué hacer ante esta situación hasta dónde puede llegar desde luego les propusimos alternativas oigan pues aquí está están los nietos nosotros creemos que hay que proteger a estos niños dónde está el interés superior de estos niños qué es lo que debe hacer el juez velar por el interés por el derecho de los menores pero qué es lo que puede hacer estamos hablando en la clase del interés superior de los menores de las normas de orden público tenemos un unas disposiciones en el en el código civil que nos regulan el patrimonio de familia el patrimonio de familia puede constituirse sobre un bien inmueble sobre un bien para habitación o un bien agrícola o y que tenga ciertas características que se cumplan con ciertos requisitos la cantidad 10.750 veces el salario mínimo no sé si ya habrá aumentado pero en eso me quedé que sean del distrito federal que tengan su domicilio aquí o que vayan a vivir aquí y bien quién lo puede pedir lo puede pedir el cualquiera de los miembros de la familia el padre la madre un abuelo un tío el ministerio público lo puede pedir también puede pedir que se constituya un bien inmueble en patrimonio de familia pero tenemos el caso concreto ahí cómo vamos a proteger a esos dos niños si el bien inmueble se les da el pequeño vamos a pensar que el que le para facilitar la situación se le diera a los menores como parte de la herencia de su padre si se les da de manera directa a lo mejor la mamá decide venderlo a lo mejor en un par de años ya se gastó el dinero quién sabe con quién o con qué y a final de cuentas tenemos ahí un incapaz de síndrome de Down o con síndrome de Down que al cumplir 18 no se le va a quitar tan solo porque cumpla la mayoría de edad y una niña que tiene ahí 11 años y que todavía necesita protección entonces lo platicamos se planteó en ese sistema de casos que el doctor Juan Luis instituyó ahí en el tribunal y que ya lleva varios años y lo platicamos también directamente para resolver el asunto y acordamos que lo mejor era solicitar al ministerio público que hiciera la petición de que la parte del que esos dos inmuebles se dividieran el inmueble grande para los dos hermanos y de oficio y aunque los dos no quisieran por el interés superior de los menores aunque los dos hermanos no quisieran y de hecho la hermana que vivía en el inmueble pequeño no quería y no quiso porque ella es la que está en el amparo se saliera del inmueble pequeño y se les entregara como parte a la de los derechos del padre que no estaba presente y a petición de el ministerio público y el interés superior de los menores que solicitara el MP que ese inmueble se constituyera en patrimonio de familia ¿por qué? porque el inmueble no se podrá vender sino hasta que los que han formado el patrimonio de familia no lo necesiten que es una de las características del patrimonio de familia y con eso protegíamos quizá de por vida al ahora menor que tiene síndrome de Down esa fue la decisión que se tomó en la cuarta sala familiar y que aún no se resuelve porque está pendiente de resolución en amparo ¿perdón? no escuché es verídico prácticamente tenemos tantos casos que no necesitamos inventar es impresionante la doctora María Elena Ramírez lo sabe cada juzgado tiene problemas yo quería que el doctor les revelara el caso de Juan Gabriel que nos pareció muy interesante desde el punto de vista procesal y quizá les quiera adelantar algo de lo que va a pasar y que va a salir en los medios pronto Juan Gabriel fue una persona humilde en términos generales él nace en Michoacán hace una gran fortuna después de haber sido perseguido y robado por sus promotores y por las disqueras logra penetrar en términos generales a la sociedad mexicana y mantiene algunos orfanatos en Chihuahua y en otras partes él reconoce como hijos legítimos a cinco personas cuatro o cinco personas como hijos de él hijos biológicos y entonces deja un testamento muy claramente y señala el nombre del primero de ellos como su único y universal heredero los demás hermanos como que no se quedan muy bien él considera que los hereda en vida y les da los bienes que merecían todos tienen lo suficiente como para vivir ellos y varias generaciones y entonces uno de los herederos pues está muy contento porque va a heredar todo pero de repente aparece un hermano y dice no, no, no un momento aquí hay un error hay un error básicamente porque mi hermano mi difunto hermano dejó en su testamento el reconocimiento de sus hijos de sus cuatro hijos y le deja al mayor todos sus bienes pero hay un error porque no eran hijos de él yo aporto y pruebo con la prueba del ADN que no tenía ningún parentesco ni nada aquí se nos presenta el problema y lo que tenemos que resolver es si le damos o no le damos entrada pero el doctor tiene la solución bueno efectivamente pensamos que el hermano en todo caso no tendría interés jurídico y en términos del artículo primero del código de procedimientos civiles nos dice que sólo puede intervenir en juicio quien tenga interés en que el juez interés jurídico en que el juez declare un derecho constituya un derecho o quien tenga el interés contrario en todo caso aún suponiendo que no estuviera bien instituido el heredero de todas maneras hay otros herederos que están antes que el hermano y atento al principio de derecho sucesorio de que el pariente más cercano elimina al más lejano pues entonces los otros los otros hijos tendrían el derecho de heredar y no el hermano por lo que para no desecharle bruscamente su demanda se le pidió que acreditara el interés jurídico entonces ese auto salió el día de hoy ya veremos ya veremos empezamos a ver y es muy interesante porque mezcla uno las partes procesales con la parte de la doctrina con la parte de la jurisprudencia y los casos les referimos algo de bibliografía normalmente referimos bibliografía del instituto de investigaciones jurídicas nosotros nos tocó participar en la redacción de los códigos civiles comentados y bueno para la parte familiar para la parte civil de obligaciones y contratos nosotros redactamos ahí coordinamos la publicación y siempre tenemos cosas nuevas y se ha convertido en algo así que nos hablan de Oaxaca oiga cómo le hago para este tengo este problema y es muy bonito la mayoría de las veces si no sabes a quién darle la razón echo un volado y así se resuelve el asunto en varias resoluciones que hemos decidido eso la corte nos ha confirmado las resoluciones porque el caso de los volados sobre todo en cuestiones de copropiedad está presente pero es mezclar un poco la parte teórica la parte práctica la parte de cómo resolvemos el asunto a veces nos equivocamos pero en términos generales tratamos de hacerlo como un ejercicio como platicaba la doctora entre pares entre jueces y magistrados y entonces es algo muy agradable dura una hora porque no podemos escaparnos de nuestros juzgados más tiempo pero la gente va muy contenta a veces muy frustrada porque no tenía la razón en su planteamiento inicial casi siempre se distribuye el caso con 72 horas y es una técnica que hemos utilizado desde hace muchos años yo tuve la oportunidad de estudiar con algunos profesores muy destacados de la universidad de Harvard y era pues nos daban el libro de casos y nos señalaba para mañana tal caso hay que estudiarlo y hay que discutir y no hay más que quedarse sin dormir estudiando el asunto por si el maestro le pregunta o no muchas gracias doctor Cáceres les agradecemos a todos su paciencia y sobre todo los esperamos el próximo año que esperamos que no flaquee el doctor y estemos aquí presentes muchísimas gracias por haber estado a la mesa sobre todo quienes vienen después de haber estado trabajando todo el día y me consta yo ver las horas a las que trabajan de metro está más tiempo yo creo que hay en su propia casa pero si no quisiera dejar de pasar desapercibido lo importante que ha sido esta mesa creo que se han tocado una serie de cosas que en términos teóricos pueden considerarse como revolucionarios creo que hay un viraje muy importante a los elementos cognitivos lo hemos visto en esta sexta edición aunque hice segundo de metodología en Riga ya son seis años porque tuvimos cuatro primeros de pedagogía se ha utilizado sistemáticamente la expresión cognición se ha hablado de neurociencias etcétera y una parte muy importante de la cognición contemporánea tiene que ver con el concepto de cognición corporalizada es decir no decidimos solamente con el cerebro segundo de cognición situada es decir que la cognición se construye en nichos cognitivos en contextos y que es el resultado de procesos de interacción entre los agentes yo lo que he visto aquí sin haber utilizado los términos teóricos el ejercicio que han hecho ustedes corresponde perfectamente con lo que puede ser un nuevo paradigma en la manera de enseñar el derecho yo tenía el gusto de participar en estas reuniones a las que refiere el magistrado González Alcántara quien siempre considera uno de los más brillantes curistas de nuestro país y realmente es sumamente enriquecedor ver la manera en la que ellos interactúan generan la información etcétera yo creo y esto ya también tendría que ver con el trabajo de Enrique de Mitocayo yo creo que esto se puede convertir en un nuevo objeto de investigación de las universidades pasamos a las instituciones donde se está construyendo el conocimiento pero ustedes han construido una manera diferente de generar el conocimiento y creo que ahora eso vale la pena exportarlo a las universidades que ustedes lo estén dando en su clase me parece extraordinario pero cómo podemos modelar eso para convertirlo en un nuevo estilo pedagógico creo que es sumamente valioso y que debemos considerarlo el doctor Juan Luis González Alcántara también tiene una doble personalidad y una de ellas es ser un brillante investigador del instituto así que esperemos poderlo comprometer a poder trabajar en una investigación conjuntamente para ver cómo modelamos esto creo que han hablado de casos pero más allá de casos han hablado de problemas y un caso se puede entender como un conjunto de problemas que requieren la articulación de competencias diferentes de manera coherente entonces creo que ese es un enfoque interesante como para pensar en un nuevo paradigma de enseñanza del derecho les agradezco muchísimo una vez más y que la página de internet y que la solución de Juan Gabriel dice la página de internet no tengo el dato pero ahorita le hablo a mi secretario ahí está Nacho ¿cómo se llama la página de internet que utiliza que tiene Francisco es casos de derecho de familia derecho familiar punto org cada semana agregamos uno si ustedes quieren que toquemos algún tema en especial lo pueden hacer llegar al Francisco Espinosa González o a Ignacio Flores o a través del maestro lo pueden hacer y le mandamos a él los datos para que los tengan a la mano y puedan ustedes ver cada semana los asuntos que subimos es uno por semana es la regla mientras no tengamos vacaciones y tres días antes o sea el viernes tiene que estar el caso lo suben a la plataforma para discutirse el miércoles siguiente porque sabemos que nadie trabaja el sábado ni el domingo entonces les damos las 72 horas de anticipación son casos muy interesantes que nos parecen muy interesantes uno de los últimos que subimos es un caso que resolvió el doctor Demetrio Cortés que nos parece brutalmente importante consideramos que el FOBISTE y el ISTE finalmente se quedan con los fondos de pensiones cuando no existe un heredero designado entonces analizamos el caso de una maestra que se pasa la vida trabajando y se muere sin haber tenido pues ni marido ni pareja ni amante ni concubino ni conviviente y entonces vienen los hermanos a los hermanos se les adjudican todos los bienes de la señora incluidos su fondo de retiro pero el ISTE dice no ni más eso queda para acá entonces consideramos que eso es un robo que se ha legislado en la materia porque es casi imposible quitarle ese dinero al FOBISTE entonces planteamos ese caso con motivo de los sismos del 19 de septiembre que a las 13 14 horas pues desquició la vida de este país y muchas gente se quedaron totalmente afectadas por esas razones nuevamente doctor Cáceres le agradecemos mucho al Instituto de Investigaciones Jurídicas al doctor Pedro Salazar que nos haya brindado este espacio y esta oportunidad y agradecemos la presencia de la maestra María del Pilar que es también otra familiarista constitucionalista especialista en materia electoral y una destacada investigadora gracias doctor gracias 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 Gracias.